A las 4 de la tarde se va a llevar a cabo una reunión que mantiene a todos con mucha expectativa. Se trata de la reunión entre el presidente Pedro Pablo Kuczynski y la líder de la principal fuerza opositora Keiko Fujimori. ¿Cuál es el resultado? ¿Qué por lo menos esperamos los ciudadanos o qué debería suceder tras esta reunión? Para que no sea como la vez pasada, ¿no? Que con la intermediación de Monseñor Cipriani se reunieron, pero como que todo cayó en saco roto. ¿Por qué esta vez tiene que ser diferente el diálogo? Juan Mendoza está con nosotros esta mañana para ayudarnos a ver más luces sobre este asunto. Muy buenos días, Juan. Buenos días. Para lo que muchos se mantienen pesimistas, ¿no? Pero ¿qué tendría que suceder esta vez para que sea un diálogo que tenga frutos? Yo creo que es diferente este diálogo del diálogo que se hizo por intermedio del Monseñor Cipriani porque las cosas están mucho más avanzadas en el gobierno. Y no han ido mejorando, sino más bien han ido empeorando. Y hay una sensación ya después de un año de gobierno, que las principales promesas del gobierno no están no solo ni cumpliéndose, sino no están en camino a cumplirse. Y que al gobierno le vaya mal, evidentemente es malo para el presidente, pero es malo también para la principal fuerza que está en el Congreso porque al final lo que pasa con el país es responsabilidad de todos. Y entonces yo creo que a ambos les conviene colaborar. Si a este gobierno le va mal, le va a ir mal a todos. Nos va a ir mal a todos, pero también probablemente le va a ir mal a fuerza popular. El programa de gobierno de fuerza popular y de, perdón, por el cambio, era muy similar. Y si hacemos un repaso, por ejemplo, se prometió empleo, el empleo no crece, se prometió más formalización, más bien ha habido más informalidad. Se prometió destrabar. Se prometió destrabar y ahí quizás se destrabó lo que no tenía que destrabarse y no se ha destrabado lo importante. Se prometió mejores remuneraciones, tenemos huelgas. Se prometió bajar el IGB al final. Entonces yo creo que hay que hacer un nuevo comienzo y les conviene a ambos colaborar y evitar temas espinosos. Yo creo que lo importante del diálogo es que se centre en pocos temas que sean concretos. ¿Espinosos como qué, por ejemplo? Como el indulto, por ejemplo. El indulto ya no debería mencionarse más por parte de nadie, excepto si se va a indultar a Alberto Fujimori. Y ya está. Y si no se va a indultar a Alberto Fujimori, nunca más se debe hablar del tema. Y además no se debería politizar. Yo creo que más allá... ¿Difícil, no? ¿Perdón? Difícil que no se politice. Sí, pero a ver, por lo menos si se politice, que sea de manera productiva para todos. Es decir, que se calmen los ánimos. No mencionarlo cada vez que el Ejecutivo parece que tiene un problema. Pero al final tampoco lo indultan. Entonces no se tiene ni chicha ni limonada. Claro, pero aterricemos. ¿Cuáles son los temas que deben conversar hoy Keiko Fujimori y Pedro Pablo Cuchillo? Yo creo que en el tema económico hay prioridades. Porque tenemos... Uno de los principales problemas que ha tenido este gobierno es que ha tenido muy mala priorización de proyectos. O sea, el proyecto que se ha destrabado, el único, es Talara. Y ese es un proyecto que más bien habría que ver si con el Parlamento, el Ejecutivo, pueden hacer algo para ver si todavía estamos a tiempo de pararlo. Porque estamos hablando de una refinería que nos va a costar arriba de 5.400 millones de dólares. O sea, esto es más o menos todo lo que vamos a gastar en la reconstrucción. Claro. Y que no cuesta ni siquiera la tercera parte. Entonces ese es un tema concreto, preciso, que si el gobierno de repente lo hace por sí solo, sin el apoyo del Parlamento, podría estar sujeto a críticas. Debería ser un punto de acuerdo, debería ser realizable. Hay otros proyectos que también están a medio morir. Por ejemplo, Chinchero, va a haber una compensación a Cunturhuasi. Cuando esa compensación salga, si es que no se va conversando más o menos en qué está la negociación, eso puede ser otro tema que paralice las cosas. Por cada ámbito, es decir, económico, reconstrucción, inseguridad, corrupción, que son más o menos los temas que se han estado lanzando, sin duda hay muchos subtemas más a conversar. Y esta no es una reunión que vaya a durar una jornada entera. ¿Implicaría que hayan nuevas reuniones más adelante ya con equipos técnicos? Sí. Ahora, sí, por supuesto, porque tiene que haber un seguimiento. Yo creo que justamente como va a ser una reunión al más alto nivel, digamos, tiene que ser muy pocas cosas. Entonces, yo diría, Talara, Chinchero, ¿qué hacer con Odebrecht? Ajá. O sea, estamos seis meses, ya un poquito de vergüenza ajena que no tengamos ninguna estrategia. Y obras paralizadas, por cierto. Sí, el Fondo Monetario nos ha dicho, oye, cuidado, eso por si acaso, el Fondo Monetario no lo hace usualmente. Le ha dicho al Perú una advertencia, no tienen medidas efectivas contra la corrupción y esto ya empieza a ser un problema macroeconómico para nuestro país. Entonces, ahí, sobre esos temas, tiene que haber una agenda con cronograma, con responsabilidades de ambos lados. Precisamente, ¿cómo se traduce los acuerdos de un diálogo? Me imagino que en principio, en una primera reunión, no se van a poner de acuerdo en todo, ¿verdad? Entonces, suponemos que después de esto deben haber otras reuniones, pero ¿cómo se traduce? ¿En una hoja de ruta, en un documento firmado, en un cronograma? ¿Cómo? En un cronograma con responsabilidades asignadas. Y lo peor que se podría hacer, con todo respeto, sería mandar esto al Acuerdo Nacional, que es un saludo a la bandera. O sea, mandar al Acuerdo Nacional es más o menos como decir, esto lo vamos a hacer en el 2040. O sea, no. Hay que hacer las cosas concretas sobre estos temas y decir, por ejemplo, ¿qué necesita el Ejecutivo para avanzar de parte del Legislativo? Ya se dieron facultades legislativas, pero ya, eso ya está, ya no se utilizaron bien. Necesitas nuevas facultades, necesitas una norma, y eso tiene que ir de la mano con, tú haces esto, yo hago esto, y entonces se va avanzando en ese camino. En el caso de Odebrecht, es importantísimo hacer algo porque hay paralización de proyectos, que es fundamental para la economía. O sea, además, hay impunidad. O sea, estamos hablando ahora, por ejemplo, de que Jorge Barata ya no va a colaborar con la justicia, excepto solamente en el caso del expresidente Toledo, que es justamente el caso con menor probabilidad de que pase algo, porque nuestro expresidente está en Estados Unidos. Entonces, ahí tiene que haber colaboración, tiene que haber cosas efectivas. En el caso de la seguridad ciudadana, necesitan nuevas facultades, ¿qué se necesita? Aumentar salarios. Por ejemplo, el Premier había pedido, antes de que salieran a la luz los últimos audios, ir al Congreso a hablar sobre su plan de aumento de remuneraciones para policías y militares. Bueno, policías y militares también quieren mejores pensiones. Hay una norma del Parlamento que el Ejecutivo observó, eso podría ser una enorme disputa. Yo pienso que ese es un punto clave, si se quiere una buena señal de colaboración, concreto, preciso, en el que se puede decir, mira, esta observación no, va a pasar la ley que se sacó, y a cambio de eso, digamos, el Parlamento, el Ejecutivo va a hacer otras cosas. Hay también un tema que se ha estado discutiendo mucho, y es quiénes más deberían participar en este primer encuentro, ¿no? Quiénes deberían acompañar tanto a Keiko como a PPK. ¿Es importante o es accesorio? Yo creo que es importante porque es bueno que haya otras personas. De hecho, me hubiera parecido ideal que participara Bedoya, tal como se propuso. Eso me parecía que no ha sido una buena idea sacar a una figura que me parece que podía ser un medidor efectivo, no solo para la foto, sino para que haya claridad sobre qué temas se han tratado y qué seguimiento se le podría hacer. Yo creo que es importante porque una de las cosas que uno nota en el gobierno es que no hay liderazgo. Exacto. ¿No es cierto? No, eso se constata. Y probablemente se va a requerir un nuevo gabinete. Y a ese punto quería llegar porque, claro, no hay liderazgo. PPK probablemente esté criticado en ese sentido por muchos, pero uno trataría de voltear y ver a su primer ministro. La figura del primer ministro hoy por hoy está muy desgastada y sobre todo luego de los audios. ¿Qué es lo que debería suceder? Yo creo que necesitamos para 28 un nuevo premier, o que el ministro Fernando Zavala se dedique exclusivamente a la cartera de economía o exclusivamente al premierato. El premierato en las condiciones actuales, el premier es la figura natural para acompañar este diálogo. Exacto. ¿No es cierto? Pero si el premier va a estar algunas horas en el Ministerio de Economía, que también se necesita ahora más que nunca alguien a dedicación completa a puertas de la reconstrucción, y otras horas en el premierato, eso no va a funcionar. Yo creo que otro punto bien importante es cómo se va a conformar este gabinete. Es improbable que haya un gabinete en el que participen todos los grupos políticos, porque nadie quiere subirse a algo que no está andando muy bien. Pero por lo menos un gabinete en el que haya algún tipo de acuerdo, de que se les va a dar un tiempo para que den resultados. Pero precisamente una de las cosas que el fujimorismo siempre ha criticado es que Pedro Pablo Kuczynski se ha rodeado de asesores y también miembros del gabinete que son claramente antifujimoristas. ¿Eso también podría ser un punto de conversación en el diálogo de hoy? Por supuesto. Yo creo que eso es fundamental. Los dos ganan colaborando. O sea, por ejemplo, ellos no deberían mencionarlo, pero yo sí podría hablar del indulto. Entonces, por ejemplo, cuando el presidente, en alguna de sus diversas ocasiones en que ha sacado el tema, miembros del gabinete opinan en sentido contrario. Claro. Entonces uno dice, y directamente contra la fuerza popular, esa no es la mejor manera de tener puentes, o algunas personas que también muy vinculadas al gobierno. Entonces yo pienso que necesitamos un nuevo gabinete para recomenzar. O sea, a favor del país. Exacto. Hay prioridades. ¿Qué se va a hacer con Chinchero? ¿Qué se va a hacer con Talara? El gaseoducto que no está muerto, va a volver, porque se va a volver al arresto en pocos meses, pues se tiene que volver a licitar. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Le vamos a volver a dar ingresos garantizados. Todo eso tiene que conversarse para que cuando los temas salgan, ¿no es cierto?, ya haya acuerdo, para que no parezca una guerra en que todos se arrastran hacia abajo. Ahora, ¿necesitamos un gabinete más político que tecnócrata de lujo, como ha sido hasta el momento? Es que yo creo que tecnocracia es una palabra completamente devaluada, porque, a ver, en el ala popular, ahora, que después de tantos megaproyectos fracasados, línea 2 al doble de precio por lo menos, Talara al triple, gaseoducto, y a la gente le dicen, no te podemos explicar bien lo que estamos haciendo porque son temas técnicos. Entonces, la gente escucha tema técnico y dice, tema técnico, más bien se convierte en... Alguien se quiere robar algo. O sea, entonces, no. El asunto es que yo creo que todo tiene una medida, ¿no es cierto? A ver, un economista puede decir, ¿cuánto cuesta algo? ¿No es cierto? Si tú tienes la alternativa A, te va a costar 100. La alternativa B, te va a costar 80. Pero es el político el que tiene que tomar la decisión, bueno, de repente me va a costar 100, pero esto me ayuda a tener, por ejemplo, paz en el sur. Hay otras variables que tiene que considerarse. Pero para eso, el político tiene que saber qué quiere. O sea, uno de los problemas que hemos tenido, por eso habría que hacer muy poquitos temas concretos. Entonces, que el gobierno diga... Sí, por favor. No, ahora, Juan, independientemente de cuál vaya a ser el resultado inmediato de esta reunión, el simple hecho de que haya este acercamiento entre estos dos líderes, ¿ya da tranquilidad a un sector importante que es, por ejemplo, el sector económico, los inversionistas? Sin duda. Yo creo que sí. Yo creo que eso tiene que repetirse. Como decías, tiene que continuarse en otros niveles. No sé si la palabra técnico sería exactamente... Porque yo creo que esta palabra ya hay que dejar de usarle un tiempo. Está demasiado devaluada. Se ve poco transparente. Se ve poco transparente. O sea, porque lo dicen... Que lo hagan los técnicos. No, no, espérate. No, que lo hagan los técnicos. Acá explícame bien lo que va a pasar. Y eso tiene que hacerse porque, lamentablemente, la fuerza parlamentaria de Perdonos por el Cambio no es muy efectiva. No solo por el número, sino por sus divisiones. A veces hay parlamentarios que opinan en contra de lo que dice el presidente. Entonces, parece que hay un poquito de desorden. Y quizás, precisamente por eso, es necesario que se acompañe, digamos, el accionar del gobierno con otros operadores políticos. Quizás un premier que tenga una mayor experiencia en el terreno de la negociación, en el terreno de los acuerdos, para que no haya, pues, este tipo de encontronazos que ha habido en los últimos meses en que le dicen, mira, tú no me dejas trabajar. Y el otro le dice, no, yo te dejo trabajar, lo que pasa es que no sabes lo que tú quieres hacer. Y, al final, el país se está perdiendo. Y, lamentablemente, en términos económicos, este gobierno parece exactamente como que el gobierno de gobierno humano hubiera continuado. O sea, tenemos la misma sensación de enfriamiento de la economía, de que los negocios no avanzan, de que las inversiones que deberían impulsarse, y para eso hay que escoger una, dos. Escojamos Tía María. Ahora, no quieren Tía María, escojamos Michiquillay, la que quieran, pero una que salga. Porque si lo que vamos a... O sea, esto parece casi el país por un aeropuerto. O sea, si nos vamos a centrar todos en un solo aeropuerto, o en un solo proyecto, y al final está tan contaminado con críticas, grupos de interés alrededor, eso desanima a la gente, porque los empresarios dicen, oye, a ver, el gobierno parece que lo único que le importa es el aeropuerto. Yo ahí no gano nada, yo para qué voy a invertir. Eso es fundamental. Yo creo que este es un recomenzar. Todavía faltan cuatro años. Y eso alguien lo puede ver de manera pesimista, como faltan cuatro años, por favor, ya. Pero también de manera optimista que todavía hay mucho que puede este gobierno hacer y tiene con fuerza popular una enorme sintonía en el aspecto programático. Si no pasa nada esta tarde, ¿qué tendría que exhibir Pedro Pablo Kuczynski en su discurso de 28 de julio? Yo creo que en el discurso de 28 de julio tiene que plantearnos promesas concretas, no las promesas estas bien grandes, que suenan bonito al comienzo, de vamos a formalizar a la mayoría de los trabajadores, no, sino cosas concretas. Pero eso es a futuro, en el pasado, digamos, si tendría que hacer un recuento, que lo va a hacer de estos 365 días, ¿qué tendría que mostrar? No mucho, ¿no? Yo creo que ese es el problema. O sea, el asunto macroeconómico no es terrible, pero no ha ayudado la conducción económica a que la economía se recupere. O sea, por ejemplo, la inversión pública ha caído, han habido múltiples economistas que han criticado esto, no han hecho nada. Pero cualquiera podría decir, oye, pero mira, el escándalo de Odebrecht, el fenómeno del niño costero. Mira, lo que uno siempre hace cuando las cosas le van mal, lo primero es echarle la culpa a los demás. Uno lo hace desde el colegio, ¿no? No sacaste buenas notas, es que la profesora tiene la culpa. Sí, la inversión pública venía cayendo desde el año pasado, antes de Odebrecht y antes del niño. Además, si viene el niño, con mayor razón yo tengo que impulsar la inversión pública, precisamente porque sé que hay muchos proyectos que voy a necesitar. Y si sale lo de Odebrecht, hay que tener una estrategia. Entonces, yo pienso que el gobierno... Es bien importante hacer autocrítica y se ve bien. Más bien, la actitud de decir, este es un problema de comunicación, en realidad estoy haciendo todo bien, mis medidas son las mejores, simplemente no me entienden, eso quizás podría ser un poco arrogante, y no es lo mejor de cara a lo que viene, ¿no? Creo que este diálogo debe aprovecharse. Es una oportunidad, por las circunstancias, ¿no? Que hemos llegado, que digamos que con Fujimori, básicamente quizás por otras razones se ha visto casi obligada a recobrar protagonismo y pedir el diálogo, pero el presidente tiene suerte, que tome esa oportunidad y que lleguen a acuerdos concretos. Además, lo que le ofrecía a Keiko Fujimori, en mi opinión, de que esté Bedoya, era también algo positivo, porque era una manera de, digamos, llegar a cosas concretas que vieran un neutral, digamos, también pudiera decir, oye, Fuerza Popular, tú tienes que cumplir con lo que has dicho en esta conversación con el presidente. Ahora, Juan, viendo, y ya para terminar, viendo al Congreso, hablabas tú de la importancia de los grupos parlamentarios y sobre todo de los grupos que hoy están en disputa, ¿no? El de Peronos por el Cambio y el de Fuerza Popular. Sin embargo, en el interior de estos partidos hay fricciones, hay fricciones en el APRA, ya se dividió Frente Amplio. ¿Cómo se van a poder llevar a cabo estos acuerdos que ojalá lleguen a buen puerto, si es que tenemos un Congreso al interior tan convulsionado? Bueno, se puede comenzar planteando objetivos claros que les convenga a todos, sobre los cuales a todos los políticos les convenga participar porque van a tener rédito político. En mi opinión, este fraccionamiento que se ve en el Parlamento es porque tenemos un gobierno con poco liderazgo, sin objetivos claros, ¿no es cierto?, sin prioridades, entonces la gente está pensando, ¿dónde voy a estar en 2021? ¿A qué capa me voy a subir? Que ciertamente, perdón por el cambio, probablemente no, pero incluso dentro de las otras fuerzas políticas hay un acomodo, ¿no? Y todo el mundo se está peleando con todo el mundo porque este es el momento de pelearse, no se van a pelear faltando seis meses para las elecciones, ahí se van a unir otros, otra vez de todas maneras. Pero, por ejemplo, si se plantea reconstrucción, ahí ganan todos, porque es algo... Y gana el país, ¿no es cierto? Si planteamos cosas como contra órdenes, ¿qué estrategias vamos a tener? Ahí ganan todos, todos los políticos van a poder decir... Entonces, creo que... Y gana el gobierno. Y sobre todo, gana el país y gana el presidente. Este es su único gobierno. Ya va uno de cinco años. No hay mucho para mostrar. O sea, si Ollanta Humala hubiera continuado en el poder, nadie se hubiera dado cuenta. Excepto, claro, en las ceremonias hay otra persona. Entonces, hay que evitar que este gobierno sea la continuación de lo que, en mi opinión, no fue un buen gobierno, que fue el anterior. Y más bien, darle a los políticos la oportunidad de mostrar resultados y decir, mira, gracias al diálogo se están haciendo puentes. Gracias al diálogo, Talara ya no va a costar 5.400, va a terminar costando 3.500 o lo que sea. Por lo menos se limita la pérdida. Ahí ganamos todos. Bien, Juan, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. Gracias.